Estamos en Viña del Mar, aquí justo en el cruce de la calle Norte y Poniente. Nos encontramos con que en esta callecita hay infinidad de restaurancitos, cafecitos, se ve bien bohemia la cosa. Por ejemplo, aquí justo en la esquina está un restaurancito. Van a ver que tienen sus mesitas afuera. La calle se ve divina. Vamos a cruzar la calle a ver qué encontramos. Aquí está la criolla sandwichera. Y lo que sobran aquí son opciones de cafecitos. Por los dos lados de la calle hay de todo. Los quesos de cabra acá son algo que promueve muchísimo. Acabo de probar una empanada de queso de cabra. Estaba deliciosa. No sé qué tipo de especies le pusieron, pero estaba increíble. Allá está uno, un bar. Aquí se antoja porque tiene una chiquita. restaurar. Heladería, por si se les antoja. Aquí en la sombrita, qué rico. También tuvimos muchísima suerte porque el clima está delicioso. Simplemente delicioso. Ostres, mi. Ay, mi debilidad. Y se llama Bella Piel. Vaya mascota. Acabamos de pasar por un lugarcito donde venden comida para perritos, gatitos y otras cosas. Y aquí, Mr. Willito insistió. Insistió en comprar algunas cositas para irle dando de comer a los perritos callejeros que nos encontremos por ahí. Ahí hay la evidencia. Ahí lo trae. Y algo que nos dimos cuenta de este lado es de esta licorería que nos encantó. Se llama Agua Bendita. La licorería. La licorería. ¿Qué tal? Ok. Aquí fue donde comimos las empanadas. Deliciosa. Súper recomendado. Y así la calle sigue y sigue. Y lo mismo, mucha variedad. Este es de pollo a las brasas. Más empanadas. Empanadas a morir por acá. Hay un puestecito acá de verduras, frutas. Y vamos a seguir viendo las demás calles aquí a los alrededores porque parece ser que esta es otra calle por acá donde continúan y continúan las opciones.